Alguna vez por su paso en cualquier calle de Oaxaca, seguramente ha escuchado la frase que parió. Pero, ¿a qué nos referimos los oaxaqueños con esta frase? No tiene nada que ver con un nacimiento. En el amplio vocabulario de los que habitan la capital y sus alrededores, existen frases que solo los oaxaqueños entendemos. Aunque en tiempos modernos, la frase también es utilizada con un toque de burla, buscando hacer menos el argumento de otro. Es una impresión de admiración por parte de la persona, ya sea que uno le diga algo bueno o algo malo, si le impresiona, entonces normalmente su expresión en su rostro y el término, la frase que parió. Es algo ya cotidiano, está dentro del vocabulario de los oaxaqueños. Pero si con eso no basta, para ponerle más énfasis al asunto, usted puede decir que lo reparió. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!